La verdad que estamos muy contentos, esperemos superar la anterior, que fueron muchos nenes, así que se inscribieron muchos más, así que supongo que la vamos a superar, y muy contenta por la cantidad de chicos. Un circuito que lo tuvieron que adaptar mucho. Sí, la verdad que fue el tema de hacer el circuito, subía, vuelta entera a la plaza, así que bueno, salió, faltan más chicos, los otros chicos a correr, pero ya terminamos. Bueno, ¿cuántos scriptos hubo esta, sobre la fecha más o menos? Y yo calculo que 250 llegamos de nuevo y un poco más. Bueno, tercera fecha y última, ¿dónde va a ser? Va a ser en la pista municipal de atletismo, en diciembre, la fecha todavía no la sabemos, pero la hacen la pista. Bueno, ¿qué visión tenés vos de los chicos que vienen acá, se suman, corren, se divierten? Ellos, la idea es que se diviertan y se lleven sus medallitas, que ellos lo que más esperan es eso, así que estamos contentos porque ellos se dan felices. Bueno, también una gran compañía de la familia, ¿no? Sí, la verdad que la familia ayuda un montón, ahora estamos haciendo un bufet solidario, una venta de numeritos para una familia que necesita ayuda, así que siempre trabajando a mano de la solidaridad y de la familia que nos ayuda. Bueno, ¿qué visión tenés los chicos, no sé, muchos semilleros, muchos chicos que pueden llegar a tener futuro? Sí, la verdad que hay muchas escuelitas y muchos nenes que están empezando a correr, algunos que se enganchan en cada carrera, uno nuevo aparece siempre, así que esperemos que sigan corriendo y que lleguen a representar a Chubut y a la Argentina en algún momento.